de los países de destino del vino, en comparación con el mismo mes del dos mil veintitrés. Entre ellos, Brasil, Estados Unidos, China, Holanda, Reino Unido, entre otros. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de nueve a once de la mañana. Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Banco de Chile. El Banco de Chile y Maniplex Bemoli. La decisión inteligente para la caída de hojas. Más información en SumitomoQuimical.cl En Banco de Chile sabemos que cuando se trabaja en la industria agrícola hay cosas que no se pueden predecir. Los tiempos, las cosechas o incluso el clima. Y por eso mismo tenemos soluciones financieras para que tu empresa agrícola pueda seguir creciendo. Con créditos comerciales agroflexibles, leasing y seguros agrícolas. Para más información, contacta a nuestros ejecutivos de cuentas especialistas o ingresa a BancoChile.cl Banco de Chile. El Banco de Chile. Sensei, miro mi campo y no logro controlar la maleza. ¿Qué puedo hacer? A aplicado a agricultor, usa Nusol Plus y controla hasta las malezas más resistentes. Su modo de acción, inhibiendo la biosíntesis de cardoteroides, la convierte en la herramienta perfecta para lograr un control eficaz de malezas de hoja ancha y gramíneas. Nusol Plus, herbicida sistémico no selectivo de baja volatilidad, absorbido efectivamente con el follaje y las raíces. Elegir su mitomoquimical. Es una cuestión de filosofía. Atención, atención. Supermercado del Neumático le recuerda que comenzó la época de mover la tierra. Obtenga el mejor resultado con los mejores neumáticos, Allianz, Pirelli y Firestone a precios increíbles. Consulte por su fleque gratis entre Copia Poe y Castro. Visítenos en SBN.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. CoolBet es el sitio más seguro y transparente para tus pronósticos deportivos. Disfruta de todo el fútbol chileno. Champions, Premier y las mejores ligas del mundo. Junto a la mejor plataforma de juego y partner of the. Ingresa ya a www.coolbetchile.com En Opticas Shilling cumplimos 70 años y queremos celebrarlo contigo. Hemos formado parte de tu historia cuidando la salud visual de toda tu familia. Con nuestro equipo especializado, la precisión y tecnología de nuestro laboratorio. Sabemos que el paso del tiempo se ve en nuestros ojos. Opticas Shilling, somos expertos en tu visión desde 1954. Nos vemos en nuestras tiendas y en Shilling.cl. En Agricultura, Opticas Shilling indica la hora. Seis de la tarde. Un minuto. Mazda Dumay, expertos en Mazda. De Mazled, líderes en tecnología e iluminación LED. Iluminamos los proyectos de todo Chile. De Mazled.cl. Y CMPC, Vive lo Natural, presentan... El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazín periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas. Buenas tardes, ¿cómo les va? Comenzamos a armar el Rompecabezas en Agricultura como todos los días a las seis de la tarde. Tenemos interesantes invitados para hablar de temas muy, muy vigentes en este día informativo. Y Cristóbal Bersesio, el hombre de las noticias de las seis de la tarde, nos cuenta lo que está pasando ahora. Ya. Vamos al Departamento de Prensa con Cristóbal. Informa el Departamento de Prensa de Agricultura. Una presentación de Independencia. Excelencia en Administración de Inversiones Inmobiliarias. Hola Pedro, ¿cómo está? Comenzamos en la región de O'Higgins tras una audiencia de formalización que se extendió por dos días. El alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godey, ex militante del Partido Socialista, fue enviado a prisión preventiva por cuatro presuntos delitos de corrupción en una causa que liga también a empresarios con supuestas licitaciones y tratos directos irregulares. Hablamos de economía, ahora las benzinas suben hasta 32 pesos. Todo a partir de este jueves, según lo informado por la Empresa Nacional del Petróleo. De esta forma, el costo de las gasolinas de 93 y de 97 octanos va a registrar un incremento de 32,2 pesos. Los precios del diésel y del gas licuado de petróleo para uso vehicular también se registrarán incrementos, pero de menor medida, aumentando en 16,3 y 15,7 pesos respectivamente. Y cerramos con una judicial, la Corte de Apelaciones de Santiago ha acogido el reglado Mario Vargas, ya declarado admisible, el recurso de protección que busca impedir que el Consejo de Defensa del Estado tenga acceso a los chats del abogado Luis Hermosilla. Recurso, recordemos que había sido rechazado por el mismo tribunal el pasado viernes 5 de abril. Seguimos en el rompecabezas. Informó el Departamento de Prensa de Agricultura. Una presentación de Independencia, Excelencia en Administración de Inversiones Inmobiliarias. Independencia, Rentas Inmobiliarias. La cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias. Diversificando en activos logísticos y comerciales con Rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por CFin Rentas a su corredor de bolsa. Agricultura, 92.1 en Santiago. En Concepción, 88.1. Estaba revisando, no me canso de encontrar novedades en esta muerte terrible de una monja en la comuna de Ñuñoba. Por ejemplo, se conocen las identidades. La implicada en el caso que está viva es Lorenza Ramírez, de 80 años. Erika Fernández, de 59, es la muerta quien estuvo guardada en la casa de Lorenza durante casi un año por un pacto que habría existido antes de la muerte de cualquiera de las dos. Se habla de una estrecha relación, se habla incluso de una relación de parejas entre ambas y en un momento determinado, Lorenza tomó la decisión de tomar una maleta y sacar el cuerpo que tenía oculto a la calle. La historia está en desarrollo. Queremos que sea abordada por Rodrigo Marcos, presidente del Colegio de Criminalistas de Chile. ¿Cómo está, Rodrigo? Buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a usted por ponernos al día con detalles de lo que está ocurriendo. Estamos frente a un thriller psicológico. Así lo podríamos llamar en la jerga de la literatura o del cine, ¿no es verdad? Porque se van mezclando hechos, se van conociendo nuevos antecedentes y cada vez es más patética la historia que afecta a estas dos personas, a Lorenza y a Erika. Efectivamente, hay una serie de elementos que resultan bastante llamativos, casi cinematográficos. ¿Me puede un poco comentar cómo se gestan estas relaciones que terminan de esta manera en el mundo de la criminalística? ¿Suele ocurrir la distorsión de una relación de amistad, de afecto, para terminar en una tragedia? En este caso, la tragedia es la muerte de Erika y después que su cuerpo haya sido guardado durante casi un año, oculto durante casi un año. Bueno, yo creo que por los elementos que han salido a través de la prensa, hay ciertas características que se pueden ver en los casos de la secta, yo creo. Porque si se fija, esta persona no era una monja que pertenecía a una congregación propiamente tal, sino que eran laicas consagradas. Entonces, es un elemento tal vez que una desviación propiamente de lo que podría ser la fe católica. Y es un elemento que llama profundamente la atención porque precisamente parte del dogma católico, cuando una persona fallece, es dar cristiana sepultura. Están todos los ritos de la exequia. Y en este caso no se cumple. Entonces, va contrario incluso a la creencia católica, los fenómenos que hemos podido conocer. El desenlace nos plantea con mucha claridad lo que usted nos está comentando, Rodrigo, porque ser laico consagrado significa tener una actitud frente a la vida muy parecida a la de un sacerdote o a la de una monja, en el caso de hombre o mujer. Pero, evidentemente, la información que está emergiendo en este momento, por ejemplo, señala que ellas querían fundar una co-congregación. Una congregación al margen de las tradicionales que tiene la iglesia católica. Exactamente. Por eso hay como ciertos elementos tal vez sectarios. O sea, tal vez parten desde una base, desde una creencia católica cristiana. Pero, obviamente, hay elementos que se separan profundamente de lo que es el dogma tradicional. Incluso pasando por creencias, más bien de este pacto que habría sido revelado de que se cuidarían una a la otra, incluso después de la muerte. Y que en caso del fallecimiento no se iba a seguir el protocolo o el proceso incluso legal, sino que algo completamente distinto. Lorenza concurrió al tribunal y fue dejada en libertad. ¿Por qué usted cree que ha pasado esto cuando mantuvo oculto un cadáver durante casi un año y podría haber tenido una determinación quizás más drástica por parte de la justicia? Bueno, hasta el minuto la investigación es muy reciente. Hay que establecer, el servicio médico legal va a ser que va a tener que establecer cuál fue la causa precisa de la muerte. Se habla de muerte natural, Rodrigo. Claro, se habla de muerte natural. En este caso, tal vez lo único que se estaría en este minuto configurando, sin todavía el informe definitivo del servicio médico legal, sería una causa de muerte natural y tal vez un posible delito de inhumación ilegal. Pero no es un delito que tenga penas más bien altas, no es lo mismo que un homicidio, por ejemplo. O sea, no obliga... Entonces, obviamente, tampoco da como para una cautelar de prisión preventiva o algo por el estilo. Claro, una inhumación ilegal no determina, no es determinante para el juez para llegar a una prisión preventiva. Además, que se dice que hay ánimo de colaborar, ánimo absoluto por parte de Lorenza, de la que ha sobrevivido a esta historia. Claro, ella ya prestó declaración. No sé si habrá prestado declaración como imputada o como testigo. Lo más probable es que haya sido como declaración como imputada. Pero, claro, el delito de la gravedad no se justificaría en este caso a la prisión preventiva y también habría que consignar también que probablemente tiene irreprochable conducta anterior. Entonces, hay una serie de elementos que no darían hasta el minuto como para pensar en una prisión preventiva. Pero, como le digo, hay una serie de elementos que se tienen que corroborar por parte de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público y las policías. Y específicamente también lo que haga el Servicio Médico Legal, porque el Servicio Médico Legal va a tener que establecer cuál fue la causa y la forma médico legal de la muerte. Si esta fue natural, efectivamente, o si hubo algún grado de intervención de algún tercero. Son usuales... Lo que podría cambiar, obviamente, la calificación jurídica de leche. Estamos conversando con Rodrigo Marcos, presidente del Colegio Criminalistas de Chile. Presidente, Rodrigo, son usuales estos casos, relaciones largas, muy cerradas, terminan en estas desviaciones, en estas actitudes demenciales. Yo la calificaría como una actitud, una acción demencial, tener un cadáver en una valeta durante ocho, diez meses. Sí, bueno, no es algo que sea normal, como te dije en un principio, yo creo que hemos visto casos no tan similares, pero sí casos de inhumación ilegal, de ocultamiento de cuerpos, en casos de sectas, que yo creo que puede por ahí tener algún hilo conector bastante similar. Es cierto, creo que por ahí va. Y la monja que ha sobrevivido, no está en su sano juicio, da la impresión, ¿cómo hizo para mantener este cuerpo durante tanto tiempo dentro de una maleta? Debería estar demasiado dañado el cuerpo muerto en una maleta, ¿no, Rodrigo? Bueno, se habla de osamenta, el hallazgo que se hace precisamente se habla de osamenta, o sea que quiere decir que ya hubo un proceso de descomposición y que hubo un proceso de reducción esquelética. Dentro de los antecedentes que han surgido a través de la prensa, dan cuenta de que no siempre el cuerpo estuvo dentro de la maleta, sino que estuvo en algún lugar donde se descompuso y después los restos fueron puestos en una bolsa y esa bolsa se puso dentro de esta maleta que sirvió para que después la monja lo pudiese trasladar. Y ponerlo en la calle, porque esto fue encontrado en la calle, Rodrigo, ¿no es cierto? Exactamente, fue encontrado en la vía pública y en una etapa inicial un recolector de basura vio la maleta, la tomó, circuló un par de cuadras y después la dejó probablemente por el mal olor que tenía. Incluso cuando queda primeramente la maleta en la calle una persona a la bolsa que tenía los restos del cadáver de la monja, la osamenta, y se lleva la maleta. Eso es como un elemento bastante curioso que se pudo ver en la investigación. Todo esto gracias a la recopilación de los registros de las cámaras de seguridad que hizo la policía. Por lo que usted nos cuenta, es evidente que estamos en una etapa de pleno procedimiento de ir encontrando elementos que configuren los hechos de una manera más cierta, que tengamos una verdad. Tenemos la disposición de la monja Lorenza para colaborar, así que esperemos que en los próximos días ya podamos manejar más datos respecto a este thriller psicológico, como lo he llamado yo. No sé si comparte el término de carácter literario o cinematográfico. Sí, claramente tiene en este caso un tinte, como dice usted, medio literario o cinematográfico. Es cierto. Y la otra cosa, Rodrigo, que en la materia que usted domina tan bien como es la materia criminal, es evidente que la realidad supera la ficción largamente, en muchos casos. Sí. Bueno, y lamentablemente, sobre todo en este último tiempo en el país, hemos sabido de casos, una seguida de casos bastante lamentables. Una violencia que no habíamos sido testigos nunca antes en la historia de este país, así que lamentablemente seguimos sorprendiendo por este tipo de casos. Y bueno, yo creo que lo importante es mantener la sorpresa, porque si llegamos al punto en que este tipo de cosas no nos sorprenda, ya quiere decir que ya está todo perdido. O sea, que nos acostumbremos a vivir en medio de una irregularidad absoluta, de un peligro constante. Uno se acostumbra a vivir así. Y eso significa que la batalla está absolutamente perdida. Claro, las personas somos animales de costumbre. En otros países donde hemos visto estos problemas de inseguridad tan grandes, de violencia, de que por las calles aparezcan cuerpos mutilados, descuartizados, cadáveres, llega al punto en que las sociedades se acostumbran y pasa a ser parte de la normalidad. Y eso yo creo que es bastante peligroso. No puede ser considerado normal este tipo de situaciones, por lo que es importante que sean perseguidos por la autoridad y que haya un nivel de control y que las personas tengan seguridad de estar en la vida pública. Rodrigo Marcos, presidente del Colegio Criminalistas de Chile. Gracias por haber participado estos minutos en el Rompecabezas. Muy gentil. Muchas gracias, Pedro. Ocho de la tarde con 16 minutos. Vamos avanzando. Les quiero contar de DEMASLED, líderes absolutos en tecnología e iluminación LED. Te acompañamos en tu proyecto de iluminación con la más amplia variedad de productos LED del mercado. Atención. Si tú vas por recomendación de radio agricultura a las tiendas de DEMASLED en Avenida Mata al 300, tienes un 5% extra de descuento en tu compra. Visita nuestra web, DEMASLED.com. ¿Conoces el nuevo Mazda CX-60? Por favor, ven a conocerlo. Sorpréndete con sus modelos distintos. Versiones diferentes. Motor a gasolina, diésel, híbrido enchufable. Es espectacular. Te esperamos en Bilbao 1184, Bilbao 1184, o visita dumay.cl. Porque en Chile Mazda es Dumay. Seguimos en el Rompecabezas y queremos conversar con el abogado tributarista, profesor de Derecho en este ramo, Derecho Tributario, en la Universidad del Desarrollo, el abogado Rodrigo Rojas. Abogado Rojas, gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Muy buena tarde, don Pedro. Muy bien, muchas gracias. Hay algunas... En el marco de la reforma tributaria que se está analizando en la Cámara de Diputados, hay novedades que son interesantes y que de pronto provocan incluso alguna alarma. La Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado, segundo trámite legislativo, el proyecto impulsado por el gobierno sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Por ejemplo, para partir, levantamiento del secreto bancario. A ver, ¿qué significa esto? El secreto bancario, el levantamiento del secreto bancario para proteger a la institucionalidad y no generar desviaciones de los dineros. Yo no entiendo esta cosa. Explíquemelo usted. Muy bien. Bueno, no es tan así como suena. Ya. El levantamiento del secreto bancario ya existe, regulado en el Código Tributario desde ya varios años. Los procedimientos están regulados en términos que el servicio necesita un procedimiento judicial para solicitarle al tribunal el alzamiento del secreto bancario en una investigación, en una fiscalización. Procedimiento en el cual el contribuyente se puede defender antes de que se decrete el alzamiento. Lo que ha ocurrido es que el gobierno, en el proyecto de ley de cumplimiento tributario, como bien dice, propuso un cambio que tiene que ver en un contexto de delito tributario. Lo que se está modificando, y como bien lo señala usted, recién en la Comisión de Hacienda y en la Sala se aprobó pasando al Senado, donde va a llegar de nuevo la Comisión de Hacienda del Senado y se va a discutir no solo este tema, sino que los otros que se han aprobado hoy día. Entonces, lo que se está modificando es que en el contexto de una investigación por delito tributario se permite que el servicio impuesto interno solicite el alzamiento y el contribuyente en un proceso excepcional tendría que oponer. Es decir, el paso inicial que era pedirle al tribunal, que el tribunal notifica al contribuyente, y que el contribuyente tiene la posibilidad de defenderse, así se altera levemente. Se alzaría el secreto bancario y el contribuyente va a tener que, desde luego después de eso, oponerse eventualmente a la información que pueda recibir el servicio de impuesto interno. En el contexto de la investigación, podría cambiar. Abogado Rojas, le hago una pregunta a propósito de esto, para ir a lo práctico. Este levantamiento del secreto bancario significa, en definitiva, poder llegar, impuesto interno, poder llegar a la cuenta corriente de un acusado por algún delito tributario, ¿no es cierto?, llegar a la cuenta corriente. Así es. ¿Usted cree que la cuenta corriente sea un elemento tan importante como para avanzar en una investigación? Porque alguien que está metido en esto puede, hace tiempo, manejar una cuenta corriente muy chica, por ejemplo, se me ocurre. Mire, yo creo que el ambiente se está dando para poder hacer ese tipo de investigaciones. Estos días, ¿no es cierto?, de noticia tal vez mucho más relevante, es lo que está pasando con el caso Factop, donde hay una investigación... Facturas falsas, ¿no? Exactamente. Donde se habla de una cifra sideral en materia de facturas falsas. Se habla de más de 10.000 facturas. Ese es un tema, ese sí que es un tema heavy e importante, porque hay muchos que usan facturas falsas. Muchos. Exactamente. Y se habla, si no me equivoco, de una cifra cercana a los 13.000 millones. ¿Sólo de una empresa? ¿O de un holding? No, no, solo de Factop, eventualmente, que operó con otras empresas del holding. Ya. Y ayer se supo, también en lo que está pasando en estos días, que en una investigación, que no sé cómo se filtró la información, se descubrió que el abogado, ¿no es cierto?, que ya ha estado siendo nombrado, no sé si es hermosilla, se habló de operaciones por cerca de 4.000 millones en una de sus cuentas corrientes. Operaciones en efectivo, dicen, que se manejaría plantas. También dicen que había transferencias, depósitos en efectivo también. Entonces, yo creo que el horno sí está a pabullos, como se dice normalmente, porque esta es una herramienta. Se teme, evidentemente, que el servicio de impuestos internos pueda volverse una especie de inquisidor, ¿no es cierto?, con tantas facultades, que podría vulnerar el tema del secreto bancario. Pero, tiene una historia también, don Pedro, porque en el mundo se ha ido también flexibilizando esto, sobre todo por investigaciones. En uno de los temas que, como se dice normalmente, follow the money, ¿no es cierto?, sigamos la ruta del dinero, todo lo que tiene que ver con narcotráfico, con lavado de activos, está absolutamente vinculado con esto. Entonces, yo creo que este es un paso que va en el sentido correcto, con las restricciones y con los derechos que van a tener los contribuyentes. Me parece interesante todo lo que nos está contando. Abogado Rojas, en la reforma hay normas que tienen que ver fundamentalmente con la ilusión y la evasión de impuestos. ¿Hay alguna norma que le parece interesante a usted que la comentemos brevemente en este momento en materia de ilusión? Ya hablamos de este asunto de la factura falsa, donde habrá que meter muy fuerte el diente, me imagino. Así es. Mire, el proyecto de ley, como también yo creo que la gente sabe, ¿no es cierto?, este es un proyecto que se presentó el año pasado y que por pocos votos se rechazó. En la Cámara de Diputados el proceso no pudo avanzar y hubo que esperar prácticamente un año para volver a presentarlo. Ministro de Hacienda ha sido muy claro que este proyecto que se dividió, ahora estamos hablando solo del que llamamos cumplimiento tributario, que tiene medidas que modifican el código tributario, algo del IVA, pero viene un proyecto nuevo de forma larga y de la renta. En este en particular hay tres temas, que son los álgidos. Uno es el de la norma general y antelusiva, que justamente está en el chito rigor con lo que usted acaba de señalar, de lo importante que es luchar contra la ilusión y la evasión. Hay informes que han sido discutidos, pero hay un hecho cierto que en Chile existe evasión en cifras importantes. En el IVA se habla acerca de un 20%, y en renta podemos inventar un número, podría ser del orden del 20% también. ¿En el impuesto a la renta? Sí, claro. ¿Y cómo se evalda la renta? Bueno, esa es una pregunta bien compleja, bastante más larga de explicar. No, lo podemos dejar para una próxima conversación. Pero encantado. Usted está planteando un tema, porque por un lado el IVA es más fácil de entenderlo. Absolutamente. El impuesto a la renta me asuma como más complejo. Exactamente. Y para eso el gobierno está proponiendo algo que se aprobó de alguna forma parcialmente, que es que sea el servicio de impuestos internos quien diga que en un caso concreto hay ilusión. Hoy día, como está la ley hoy día, el servicio de impuestos tiene que ir de nuevo a un tribunal tributario, que es que yo creo que en este caso existe ilusión, usted determine, ¿no? Es un proceso judicial normal donde el contribuyente va a poder defenderse, va a poder llegar hasta la Corte Suprema, si lo estima conveniente, para determinar si en este caso hay o no hay ilusión. Lo que se está proponiendo ahora es que eso sea una declaración que haga el servicio de impuestos internos. con la intervención de un Consejo Nacional Consultivo, que va a decir que en un caso concreto puede haber ilusión, y ese informe que haría este Consejo le serviría al servicio de impuestos internos para declarar que un acto es ilusivo. Abogado Rojas, mire, le propongo, después de las explicaciones de la clase magistral de Derecho Tributario que nos ha dado en pocos minutos, que retomemos el tema cuando esté aprobada la ley. ¿Le parece? Porque estamos en trámites legislativos que llevan cierta rapidez, así que... Es que eso es muy importante. Ahí, teniendo el panorama claro, podemos sentarnos y puede venir usted para conversar más largo, más tranquilo respecto a... Absolutamente disponible. ¿Le parece un gusto? Encantado. Yo no alcancé, no llegué a Derecho Tributario en la escuela, así que por eso aquí estoy fallo. No, pero encantado. Efectivamente el proceso ha pasado recién al Senado. Y ahí se corren otros acuerdos, así que va a desesperar un poco efectivamente. Perfecto, muchas gracias Rodrigo Rojas. No, fue encantado, a su orden. Hasta luego. Abogado, profesor de Derecho Tributario, Universidad del Desarrollo. Yo quiero disfrutar de un café. Sí, hasta ahora no es cierto, Pablo, vale la pena. Café Hausbrand, ahí está sacándome pica. Pablo con un café Hausbrand, el café italiano, 100% arábica. Prueba sus diferentes variedades con sabores y aromas de cuerpo único. Café Hausbrand, para que la vida te sonría. Pancho Zagredo tiene una nota exclusiva. En medio de un juicio deportivo que ha conmovido al país después de la gran fiesta de los Juegos Panamericanos, el tema de la discriminación, del racismo, del conflicto al interior del equipo de la aposta de 4x400. Ha puesto como protagonista a atletas que defienden los colores de Chile. Y a la madre de Martina Bail, la gran campeona, la colombiana Jimena Restrepo, inculpada o imputada por actos discriminatorios que ya hemos señalado. Pancho Zagredo tiene una nota exclusiva que se emite hoy a las 8 de la noche en Agricultura TV. En Agricultura TV se emite a las 8 de la noche. Aquí tenemos un adelanto en el rompecabezas, facilitado por este excelente periodista que es Francisco Zagredo, un adelanto de esta conversación con Jimena Restrepo. Escuchen. ¿Por qué ahora usted decide hablar? Mira, yo no había hablado precisamente porque no quería echarle más leña al fuego. Porque yo quería ver si se podían calmar las aguas, quería ver si podría haber una conciliación. Lamentablemente eso no fue posible y las circunstancias de cómo se han ido desarrollando las cosas me motivaron a hablar. Creo que hay muchos malos entendidos, creo que hay información inexacta y por eso fue que decidí hablar. Es su hija, usted nos confiesa acá que lo ha pasado mal, que ha sufrido, la ve sufrir. ¿Cómo ha sido para ella todo este periodo? Para Martina ha sido muy duro y eso yo lo encuentro extremadamente injusto porque realmente ella no tuvo nada que ver con esto. Ella fue una víctima más de todo este mal manejo que hubo. La pista es democrática, la pista no gana el que tiene más pituto, o no gana el que tiene la mamá de, o no gana el que es más alto. Gana el que está mejor preparado, el que está en ese momento listo para la competencia. Se ha hablado que usted es una persona que emitió juicios racistas, que insultó, que fue discriminadora, que utilizó sus influencias de poder como dirigente importante para favorecer o para perjudicar a ciertas atletas. Yo lo niego rotundamente, estoy completamente clara y quiero ser súper enfática en decir que yo no fui ni discriminadora, ni clasista, ni utilicé mis influencias, ni mi poder para absolutamente nada. Todo el tiempo lo que yo hice fue defender una posición técnica, yo creo que sí, yo reconozco que pude haber, debido a las circunstancias con las que yo me encontré, cuando llegué a la pista, este caos que había, esta desesperación de las niñas, este desorden, unas lloraban, otras no sabían qué hacer. Yo ver a la Martina afectada de esa manera, con todo lo que estaba sucediendo, me dejé llevar por las emociones. Y lo reconozco, no tengo ningún inconveniente y también estoy dispuesta, y lo pido acá públicamente, pedirle disculpas a las personas que yo pude haber ofendido. Si tú ves las declaraciones de Verdín, en ningún momento, o mejor dicho, ella siempre ha reconocido que no oyó directamente de mí ese tipo de declaraciones. ¿Y por qué dice eso entonces? Porque lo oyó, porque ella me vio a mí discutir con los entrenadores, y según dice, no se puede sino interpretar que yo estaba sacarla del relevo, porque yo mencioné su nombre en un momento, y cuando mencionan el nombre de uno, uno puede también sentirse, están hablando de mí. O sea, yo la puedo entender. Yo creo que ella pudo haberse sentido de pronto discriminada por mí, pero eso no es efectivo. A ver, yo soy colombiana. Yo competía en la época en la que Pablo Escobar era el... aparecía Colombia y Pablo Escobar al lado. Yo salía a competir con mi pasaporte colombiano y yo me sentía discriminada por estar con ese pasaporte. Me paraban, me revisaban, me metían a cuartuchos para revisarme completamente de arriba abajo, para revisar mi cartera. Mira, muchas veces me sacaron la maleta del avión para que yo la mirara. O sea, yo no sería capaz de discriminar a nadie. O sea, no está dentro de mi ética, dentro de mis valores, el discriminación. Y tampoco fui grosera con los entrenadores. Fui enfática, lo reconozco. Fui dura, pude haber sido intensa, pero no dije groserías, ni fue mi intención herir a alguien. Los pude haber ofendido por mis palabras fuertes, por mis palabras directas, por haber dicho que estaban haciendo las cosas mal, por haber faltado a liderazgo. Cuando llegué a la pista, me encontré con que Martina me abraza prácticamente llorando. Me dice, mamá, y digo literalmente, está la cagada. ¿Qué pasó? ¿Usted llegó sola o la llamó Martina contándole lo que pasaba? Yo podía estar sola. Yo podía estar ahí. O sea, yo tenía... ¿Era correcto que estuviera ahí? Yo tenía una credencial que podía. Era correcto. Yo, durante los juegos, fui la entrenadora de Martina. Pero más que lo correcto, era que yo sentía que ellas eran mis niñas. Yo sentía que ellas eran el relevo que yo he entrenado muchas veces. Yo quería ir a darles la buena onda, a darles ánimo, a decirles que corrieran lo mejor posible. Eso era a todo lo que yo iba en ese momento. Por eso esperé hasta el último momento, cuando ya les tocara entrar, para ir. Ahora, cuando usted baja, narra que estaba estecado. Influyó en la decisión que se tomó con quién corría y quién no corría. ¿Qué puede decir usted de eso? Bueno, primero lo que te acabo de decir, que yo bajé faltando 20, 25 minutos. O sea, cuando yo llegué, la decisión ya estaba tomada completamente. ¿Usted no tuvo ninguna influencia en la definición? O sea, el entrenador tiene que entregar la papeleta con los nombres y el orden de las corredoras una hora antes de la competencia. Yo llegué bastante después de eso. Así que, por mi parte, no hubo ninguna influencia, ningún tratado de que corriera a una y no a la otra. Además, que yo sabía que Martín iba a estar en el relevo, por sus credenciales, por lo que había hecho, porque había ganado los 400. O sea, si había alguien que tenía una muy alta probabilidad de correr, era mi hija. ¿Y técnicamente le parece una decisión correcta la que se tomó? Esto no es un tema de justicia, Francisco. Esto es un tema de deporte. Cuando se selecciona a alguien, cuando alguien se queda en la banca, cuando alguien entra a la pista, cuando alguien entra a la cancha, eso no es un tema de justicia. Es un tema de que en el deporte siempre hay que seleccionar. El deporte es selectivo. Entonces, se selecciona una persona y otras se quedan en la banca. No es un tema de justicia. ¿Tú te imaginas que un entrenador de fútbol le digan, es que usted es injusto porque metió el uno, metió al otro? En una Copa Davis, un entrenador de básquetbol, no es injusto. Es parte del deporte. Estamos acostumbrados los deportistas a que se selecciona para todo, para ir a un mundial, para un suramericano, para competir en la competencia del colegio. Empatizo muchísimo con Verdín y con Polet. O sea, ellas se tienen que haber sentido en ese momento decepcionadas. Ellas pensaban que estaban en el relevo, estaban dentro de las cuatro primeras. Y yo me imagino que ellas se sintieron tratadas injustamente, como dices tú. ¿Usted empatiza entonces con ellas? Completamente, sí. ¿Y empatiza con esta sensación de ellas de que, por ejemplo, en el caso de Verdín ha sido clara? A mí me discriminaron por mi raza. Hubo un tema de racismo acá de parte de Jimena Restrebo. Eso es completamente falso, Francisco. Primero, yo no fui la que decidió quién corría y quién no corría. Segundo, yo nunca emití ese tipo de comentario. Ningún comentario salió de mi boca del tipo racista ni discriminatorio. Para mí, estar con personas de color es lo más natural. Colombia es un país multiracial. En todas partes te vas a encontrar con personas de color. A mí no se me ocurre pensar en discriminar a alguien por su color de piel. O sea, no existe en mí porque yo crecí con personas de raza de color. Toda mi vida estuve rodeada de ellas. Toda mi vida entrené con ellos. Lo último es un caso distinto, pero apareció también en medio de toda esta polémica, estas denuncias en su contra. Se habla que usted en un control antidoping de Martina durante los Juegos Panamericanos insultó con palabras de grueso calibre a alguno de los comisarios encargados del control. Lo que nosotros pensábamos era que solamente le iban a hacer un control de orina. Bueno, llevaba 30 minutos, 40 minutos y Martina no salía. Entonces yo fui y toqué la puerta y me abrió una persona, me abrió un joven, que estaba muy alterado. Yo lo vi, estaba nervioso, transpiraba, le corría la gota. ¿Qué pasa con Martina? Le dije yo. Me dijo, no, es que está en el control de doping. Le dije, sí, pero es que ya lleva 40 minutos. Entonces me dice, no, lo que pasa es que se decidió hacerle control de sangre. Martina tiene una condición que se llama desautonomía. Y Martina le tiene pánico a las agujas, pánico. Entonces si yo hubiera sabido que Martina le iban a hacer control de sangre, yo la acompaño. Yo no lo supe. Entonces inmediatamente que él me dice, le vamos a hacer control de doping sanguíneo, yo le pregunto, ¿cuántas veces la han pinchado? Entonces él me dice, dos. O sea, llevaban dos veces en que la habían pinchado y no le habían podido sacar sangre. Y yo les dije, se les va a desmayar. Al final acá hay dos versiones. ¿Y por qué usted cree que la gente que está viendo esto debería creerle a usted? Mira, es complejo, pero yo quiero decir que yo toda mi vida he sido una persona súper íntegra, que he trabajado por el bien del deporte, que he sido respetuosa. Nunca en mi vida había tenido un problema como esto. Esa es la primera vez que esto salta, que me pasa algo así. Por mi trabajo, por lo que yo he hecho por el atletismo, porque gracias a todo mi recorrido, a toda mi carrera, yo estoy donde estoy también. O sea, yo no soy una parecida en el atletismo. Ay, ay, ay. Apasionada defensa de Jimena Restrepo, la madre de Martina Bail, implicada en un caso que tiene vericuetos dramáticos, como por ejemplo cuando cuenta Jimena lo que pasó con el control antidoping y el control a la sangre de su hija, en una situación muy, muy tensa. Es muy importante y en eso estamos trabajando para escuchar también la versión de la parte acusadora. Ahora, en este caso, hemos tenido, la parte acusadora ha hablado en distintos medios, ha hecho exposición de lo ocurrido. Jimena Restrepo no había hablado y esta es la primera oportunidad en que lo hace gracias a esta excelente nota de Francisco Sagredo. Es una información, una noticia que seguiremos pesquisando en la medida que se vaya desarrollando. Vivir lo natural es tomar conciencia del entorno y hacerse responsables de los impactos. Es convivir con las oportunidades que brindan los bosques, desde los productos naturales elaborados por manos emprendedoras hasta las experiencias contemplativas o deportivas. Porque el biofuturo ya está aquí. CMPC vive lo natural. Y hablemos de AgroSystems. Treinta años trabajando con los agricultores chilenos. Tenemos la mejor tecnología, la mejor innovación para ustedes. Treinta años junto a los agricultores. Ventas arroba agrosystems.cl La asistencia, la asesoría de los mejores técnicos. Me preguntan si hoy a las ocho en Agricultura TV versión completa de la entrevista a Jimena Restrepo para este caso que ha estremecido al atletismo chileno tras los Juegos Panamericanos. Una fiesta magnífica de nuestro deporte. Vamos a volver con el deporte justamente dentro de un minuto o dos después del corte aquí en el Rompecabezas. Pensando en vender o comprar un auto, visite Expo Autos. Encontrará los mejores vehículos y marcas del mercado. Modelos con poco kilometraje, papeles al día y sin choques. Gama alta y seminuevos de lujo. Disfruta la tranquilidad en todo el proceso con los expertos en el mercado automotriz. Visítanos en Avenida El Rodeo 13.012 Lo Barnechea o en expoautos.cl Expo Autos. Excelencia, calidad y transparencia a su servicio. Juntos celebramos momentos únicos con quienes más queremos. Juntos vivimos las victorias y también las derrotas. Y juntos hacemos una mejor minería, integrando energías limpias, electromovilidad y agua de mar en la producción de cobre. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Hola, hoy voy a contarte sobre la pensión de invalidez. La pensión de invalidez es un beneficio previsional para afiliados que sufren un accidente o enfermedad no laboral que afecte de manera permanente su capacidad de trabajar y que no hayan llegado a la edad legal de jubilación. Ingresa a la solicitud de pensión de invalidez en una sucursal o en la página web de AFP Plan Vital y enviaremos tus antecedentes a la Comisión Médica Regional. La comisión te contactará para informarte el día, la hora y el lugar al que deberás asistir para evaluar tu invalidez y tendrás un plazo de 60 días para emitir un dictamen después de la entrevista. Si la invalidez definitiva, AFP Plan Vital emitirá un certificado de saldo para que acudas al sistema de consultas y ofertas de montos de pensión. Si estás cubierto por el seguro de invalidez y sobrevivencia, tendrás derecho a recibir un aporte adicional que incluiremos en tu certificado de saldo. Si la Comisión Médica Regional rechaza la invalidez, puedes apelar ante la Comisión Médica Central. ¿Tienes dudas? Revisa nuestro blog Tu Guía Vital para que conozcas más detalles o solicite una videollamada con un ejecutivo desde tu sucursal en línea. ¡Nos vemos! Tu casa de apuestas online, 100% segura y con la mejor atención al cliente. Regístrate ahora y obtén 150% extra en tu primer depósito. Juegalo.com, somos tu partner del juego. Juega responsable, solo para mayores de 18 años. Juega responsable, solo para mayores de 18 años. Luega responsable, solo para mayores de 18 años. Me gusta la recepción, solo para mayores de 18 años. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. 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 Hola, Pedro. ¿Me escuchas bien? Sí, hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo, un placer siempre estar en el rompecabezas y también a toda la gente que está en sintonía con hartas cositas para comentar porque ha sido una semana con muchos eventos deportivos. Te voy poniendo el orden, lo de hoy fundamentalmente, fiesta española en Champions, ¿ah? Fiesta española hoy en Champions, ¿o no? Qué locura. Bueno, nos partamos con eso. Atlético Mamadi, que le ganó en el Wanda Metropolitano 2 a 1 al Borussia Dortmund, queda bien aspectado para el próximo partido en Alemania. Y lo del Barcelona, un partido también extraordinario, al más estilo de la Champions League. Y de dos equipos que tienen mucho poder ofensivo y que van en busca del arco rival constantemente como el PSG que se inclina ante el Barcelona y va ganando 2 a 1 el PSG y finalmente se lo da vuelta el Barcelona y se queda con esta primera manga por 3 a 2. Pero la verdad es que ayer, Pedro, y hoy día, los partidos, la cantidad de goles que hemos visto en la Champions League ha sido realmente notable y eso sin contar la Copa Libertadores que está a este lado del charco también dando mucho que hablar. Bueno, creo que lo mejor de la Copa Libertadores ha sido el triunfo de Guachipato, histórico, ganándole a Gremio de Brasil, un grande del fútbol brasileño. Guachipato sacando lustre a lo que había hecho en la temporada pasada, creo que es memorable, que esto no se lo esperaban, pero qué regalo, además, qué regalo divino para los trabajadores de Guachipato que están sufriendo momentos tan difíciles. Es como un bálsamo, porque el fútbol al final llena el espíritu, nos sentimos todos contentos y nos olvidamos de lo malo y de los problemas por un rato. Si el fútbol ayuda, no es que sea el obvio de los pueblos, no. Es una alegría para el espíritu. Sí, lo de Guachipato ayer, Pedro, realmente espectacular ahí en Porto Alegre, ante uno de los equipos grandísimos de Brasil, campeón de la Copa Libertadores también. Y fíjate que ha perdido Gremio de Porto Alegre en su historia, en la Copa Libertadores cuatro veces y dos veces han sido Guachipato. Pero en 2013 también Guachipato le gana domicilio en el Arena Du Gremio, un estadio que está a rabiar ayer, muy lleno. Pero la verdad es que el equipo de Gremio jugó muy mal. Se perdieron, eso sí, como 55 goles. Era para tomarse la cabeza. Guachipato acertó las que tuvo. No es el mismo Guachipato que hemos visto acá en el torneo, que es el actual campeón del fútbol chileno. No ha jugado bien, pero en la arena internacional se mete con este triunfo histórico que al final, lo comentábamos en el programa, Pedro, que ojalá le sirva en el global. Es cierto que son 300 mil dólares por triunfo en la fase de grupos por partido para los clubes. Pero la idea es, más que ganar estos partidos aislados, es tratar de pasar a la segunda ronda o quedarse con el tercer lugar. Oye, y la otra cosa interesante es que Guachipato, frente a Estudiantes de la Plata, jugó con otro grande del fútbol sudamericano, también ganador de Copa Libertadores en el pasado. Estudiantes hizo un muy buen segundo tiempo y estuvo a punto de ganar. La Estudiantes había perdiendo 1-0, empató a 1. Empató. Está sumando buenos. Sí, la verdad es que yo soy un fanático acérrimo de la Copa Libertadores. Ahora justo que se está desarrollando la Champions y la Copa Libertadores al mismo tiempo, como va a pasar con la Copa América y la Eurocopa, pero las historias y los partidos, las canchas, los jugadores que hay en la Copa Libertadores, para mí es un torneo que es imperdible. Tiene esas cositas del fútbol que todavía te acercan un poco al amateurismo, los lugares geográficos, las historias que pasan. Así que estoy pero fascinado viendo. Y cortito te digo que a las 20.30, por si eso no fue hace poco, con los rivales brasileños, Sao Paulo va a recibir a Cobresal en el Morumbí y a las 20.30 también en el Maracaná Flamengo recibe a Palestino en dos partidos que se ven muy muy complicados. Son todos de la Copa Libertadores, ¿no? Son todos de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, por ahí... Oye, me puedes... Copa Sudamericana, Pedro, juega Unión La Calera a las 20 horas con Universidad Católica de Quito, Ecuador. ¿Te puedo hacer una pregunta respecto a Calera? A ver si me puedes certificar. No sé si tú viste esto, pero en Internet salió una imagen de un lienzo o de una información de una publicidad de la Calera para invitar a la gente a comprar un abono. Adquirí Tupac, le dice la publicidad. ¿Te enteraste de eso, no? Sí, bueno... Está escrita en argentino, está escrita en argentino, no en castellano ni en chileno. No, increíble. Ha sido bien polémico eso porque, bueno, Calera fue uno de los que se opuso a la medida. Ellos tenían ya los seis jugadores extranjeros. El otro día jugaron con ocho extranjeros un partido de Copa porque pueden jugar diez si quieren. No, y más encima lo divertido es que llaman a abonarse y, por ejemplo, el partido de hoy no se va a jugar ni en la Calera ni en la quinta región, se va a jugar en Concepción. Es de verdad una locura. O sea, yo me abono a este equipo argentinizado y tampoco puedo ir al estadio. Por falta de iluminación, las reglas de la Conmebol obligaron a trasladar este partido a Concepción. Imagínate, Calera jugando allá. Yo te digo una cosa, esto, lo que pasa con... El domingo juegan Calera con Audax. Dos partidos del mismo dueño. Y dos equipos complicadísimos además. Claro, ¿qué va a pasar a Reglini? No sé, a mí ya me... Bueno, imagínate que ese es un ejemplo, pero el tema de la multipropiedad en estos representantes que están adquiriendo los clubes del fútbol chileno, que es un secreto a vos. Imagínate que La Calera y San Luis, que son rivales geográficamente, es un clásico, son del mismo dueño, fueron del mismo dueño. Ah, también. Y ahora son de... San Luis también es de Bragarnik, porque La Calera es de Bragarnik, el Audax es de Bragarnik, creo que tiene influencia también en Fernández Vial. No sé, no sé. Matías, tenemos que ir a corte. Te pido disculpas, estaba buena la conversa. Estaba buena la conversación. No, para un próximo encuentro. Siempre un gusto, Pedro. Mañana comienza el Masters de Augusta, ahí en Georgia, Estados Unidos, con la presencia de Cuaco Neiman, que está en un gran momento, así que a partir de mañana, jueves, estaremos atentos a las primeras rondas del Major, de este campeonato tan tradicional, donde los jugadores van por la mítica chaqueta verde, y el Masters de Augusta a partir de mañana con Cuaco. De las cosas que me gustan en el deporte mundial es cuando al ganador del Masters de Augusta le ponen la chaqueta verde. Eso es deporte de verdad. Oye, toda una prenda que tiene su tradición, están subiendo videos de los sastres, cómo van eligiendo las telas, los cortes para los diferentes jugadores. Corte, tú dijiste corte. Es una traición muy linda. Tenemos que ir a corte. Perdona, Matías, chao. Un abrazo grande. Un abrazo. Seguimos en el rompecabezas. ¿Pensando en vender o comprar un auto? Visite Expo Autos. Encontrará los mejores vehículos y marcas del mercado. Modelos con poco kilometraje, papeles al día y sin choques. Gama alta y seminuevos de lujo. Disfruta la tranquilidad en todo el proceso con los expertos en el mercado automotriz. Visítanos en Avenida El Rodeo 13.012 Lobarnechea o en expoautos.cl Expo Autos. Excelencia, calidad y transparencia a su servicio. Juntos celebramos momentos únicos con quienes más queremos. Juntos vivimos las victorias y también las derrotas. Y juntos hacemos una mejor minería, integrando energías limpias, electromovilidad y agua de mar en la producción de cobre. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Hola, hoy voy a contarte sobre la pensión de invalidez. La pensión de invalidez es un beneficio previsional para afiliados que sufren un accidente o enfermedad no laboral que afecte de manera permanente su capacidad de trabajar y que no hayan llegado a la edad legal de jubilación. Ingresa a la solicitud de pensión de invalidez en una sucursal o en la página web de AFP Plan Vital y enviaremos tus antecedentes a la Comisión Médica Regional. La comisión te contactará para informarte el día, la hora y el lugar al que deberás asistir para evaluar tu invalidez y tendrás un plazo de 60 días para emitir un dictamen después de la entrevista. Si la invalidez es aprobada y definitiva, AFP Plan Vital emitirá un certificado de saldo para que acudas al sistema de consultas y ofertas de montos de pensión. Si estás cubierto por el seguro de invalidez y sobrevivencia, tendrás derecho a recibir un aporte adicional que incluiremos en tu certificado de saldo. Si la Comisión Médica Regional rechaza la invalidez, puedes apelar ante la Comisión Médica Central. ¿Tienes dudas? Revisa nuestro blog Tu Guía Vital para que conozcas más detalles o solicite una videollamada con un ejecutivo desde tu sucursal en línea. ¡Nos vemos! Tu casa de apuestas online, 100% segura y con la mejor atención al cliente. Regístrate ahora y obtén 150% extra en tu primer depósito. Juegalo.com, somos tu partner del juego. Juega responsable, solo para mayores de 18 años. Juegalo.com, somos tu partner. Juegos Médica Central. Tres cav 여러�oc Juegos Médica Juegos Médica Juegos Médica Juegos Médica Gracias por ver el video. 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 Muy, muy interesante. Nos juntamos mañana a las seis sin falta. Chau, chau. Gracias. Gracias por estar ahí. Mazda Dumay, expertos en Mazda. De Mazled, líderes en tecnología e iluminación LED. Iluminamos los proyectos de todo Chile. De Mazled.cl y CMPC, vive lo natural. Producción Tamara Molina. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.